En la producción estamos tratando de trabajar en coordinación con lo que es educación, por medio del COPRET, y con lo que es la oficina de empleo. La función nuestra, dentro de lo que es la parte laboral, es tratar de mejorar la parte de capacitación. Todos sabemos que al fallar en la comunidad con una escuela técnica, lo que nos queda es fortalecer lo que es el centro de formación profesional. Así que hemos tratado de colaborar con ellos en lo que sea la parte de cursos, de capacitación, inclusive trayendo y pidiendo, haciendo una gestión de un vehículo que es modular, con toda la parte de taller y la parte profesional, para lo que es instalación de electricidad, que le agrega horas a lo que es el formato normal del centro de formación profesional. También hemos tratado de colaborar con insumos en alguna parte de los cursos, para que hagan los chicos la parte práctica. Así que, bueno, en la parte de instalación haremos alguna instalación a una familia carenciada, en la cual nosotros ponemos los materiales y ellos ponen la formación profesional de la gente que asista a los cursos. También hemos tratado de gestionar conjuntamente con ellos un curso para motos y motosierras, y bueno, todo lo que es motobadaña, todo lo que es mecánica de dos tiempos, en el cual, bueno, en el municipio se dará la parte donde se pueda realizar el curso, que es el taller municipal, y ellos van a poner la parte teórica de la explicación. Así que, bueno, dentro de eso hay varios cursos así, que trataremos nosotros del municipio de apoyar como para ir capacitando a la gente para que pueda tener un emprendimiento o, bueno, capacitarse en alguna profesión. Lo que estamos tratando es de fortalecer la parte técnica, la parte de formación técnica, por tener estas herramientas. Por otro lado, con empleo, bueno, se están tramitando otros tipos de emprendimiento, con créditos y con una capacitación global de cómo manejar un emprendimiento, que generalmente es que la gente falla en los primeros pasos, en la parte financiera, en la parte operativa, bueno, también está incluido en otro programa. Bueno, el centro de formación se especializa en ese tema, la gente tiene que ir a anotarse en los cursos, generalmente son fuera de horario de trabajo, y se trata de que la gente pueda tener su actividad privada y después ir y formarse aparte. Así que quedan todos invitados para que se inscriban en el centro de formación profesional y cualquier cosa que se nos acerquen a producción y que trataremos de incluirlos en cualquier tipo de curso, e inclusive también determinar cuáles son las demandas de la comunidad, en qué rubro falta para capacitar este tipo de formación. Sí, ya han comenzado en algunos y otros van a empezar a subir como tiempo armado el mes que viene y otros. Pero bueno, que se acerquen y si no, de alguna forma, si no va a haber cupos por los que ya están armados, los tenemos en cuenta para una futura formación de estos cursos. Es una forma indirecta de saber cuál es la demanda de la comunidad para qué oficio se necesita más especialización.